¿Qué tal mis amigos y amigas? Un gusto nuevamente estar con todos ustedes Qué gusto, qué placer estar nuevamente con todos ustedes Desde la Feria Popular de Carros del Norte de Quito Hoy voy a llevarles una variedad de carritos Como siempre lo que están acostumbrados ustedes Y además, como yo también me he acostumbrado a llevarles siempre variedad de carros Y el día de hoy voy a llevarles unos carros súper increíbles para todos ustedes Así es que sean bienvenidos y bienvenidas una vez más A este súper video de Luchito Borromundo y de Colabertv Mundo Seguimos, seguimos amigos Ahora estamos con otro bonito carro Y le preguntamos a nuestro amiguito ¿Qué marca de carrito es? Es de Hyundai Ioniq Híbrida ¿De qué añito? 2017 ¿Qué motor tiene? 1.6 ¿Kilometraje? 200.000 ¿El precio del carrito? 12.500 ¿El número de teléfono por favor? 09.68.38.68.44 ¿Matrícula de qué año tiene? 2023 Ok amigos, miren este bonito carro color blanco Amigos y amigas los vamos a llevar el día de hoy unos carros espectaculares Para ver que ustedes, ustedes, ustedes se lleven este bonito carro Ahí le estamos viendo como ustedes pueden ver Súper flamantito ese carro Muy bonito como ustedes ven Aparte de eso también le vamos a ver acá Acá atrás como siempre Pues se les lleva lo mejor para que ustedes puedan mirar Y les gusta el carro Si les gusta el carro les llaman por teléfono Ahí estamos viendo Ahora le vamos a hacer un pequeño paneo también Son carros espectaculares Además también los colores, el modelo Los precios también son muy buenos amigos Y además son ellos son a veces los propios dueños Que venden su carrito a veces por las necesidades Y si no son propios dueños también No hay que temer al negocio Porque eso es el trabajo de ellos Las personas que compran y venden Pero siempre se Siempre venden buenos carros Porque eso también es importante Para que ellos también puedan ganar Así es que no hay que tenerle miedo No hay que tenerle miedo Amigos, tenemos otro carro también súper elegante Para personas elegantes como ustedes Como siempre buscan carros así En esta forma Y aquí lo tienes uno de ellos Le vamos a preguntar la marca mi querido amigo Es un Kia Sportalleres ¿De qué añito? 2012 ¿Qué motor tiene? Motor 2.0 ¿Kilometraje? 158.000 ¿Precio del carito? 17.500 negociables ¿El número de contacto por favor? 099-319-1809 ¿Cómo está la matrícula? Al día Es con techo panorámico Aros de magnesio Asientos de cuero Tiene aire acondicionado Ahí está amigos Ya le dio a conocer la básica que tiene Y vamos ahora sí a hacerle conocer adentro Porque la gente también quiere ver Lo que tiene adentro 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 Y eso es muy bueno Porque así sabemos muy bien El color color café ¿No? Un color café súper 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 bonito Y aquí le vamos a dar a conocer al interior también Para que ustedes Más o menos tengan una idea De este bonito carro Y aquí le vamos a A dar a conocer Ahí estamos viendo Amigos Y ahora sí le vamos a ver Ya le vamos a enfocar también El pecho El pecho El techo panorámico Pero ahorita le estamos enfocando Lo que estamos acá adentro Y ahora sí le vamos a ver Miren Ese techo panorámico Que se ve Súper espectacular Le da un matiz Le da elegancia Ese techo Para nuestros amigos Cuando estén viajando Se van a ver espectacular Ahí lo estamos viendo también Igual de la de arriba ¿Qué pueden pedir amigos? Tienen modelo El carro El color Fascinante Y aparte de eso Flamantito Y los precios amigos Los precios también son increíbles Pues todo lo que quieran saber Aquí lo tienen Este hermoso carro Como ustedes lo están viendo Y ahora le vamos a llevar También otro enfoque Desde acá adentro Para que más o menos Ustedes Se decidan Y lleven Y los compren Y muchas gracias también Por estar mirando Cómo no agradecerles Porque ustedes miran Estos bonitos caros Y gracias a ustedes Les seguimos llevando Lo mejor que tienen En estas ferias Que tiene el norte El norte de Quito El sur de Quito también Estamos frente A un bonito carro Pero miren Nuestros amigos Cómo son de pilas Ellos ya han comprado Patentado Miren Esta casa Como ustedes lo ven Tiene una sombra Espectacular Dicen que después Le va a poner Una tarabita Para subir Dicen Miren Ahora Sí vamos a preguntarle A la ceñito ¿Qué marca de carito es? Hyundai Elantra ¿De qué añito? 2014 ¿Qué motor tiene? 1.6 ¿El kilometraje? 137 mil ¿Precio de carito? 13 800 negociables ¿El número de contacto por favor? 09 88 33 59 03 ¿Cómo está la matrícula? Todo al día A mi nombre ¿2023 o 24? 2024 Ok amigos Miren este hermoso carro Al nombre de la ceñito Miren Eso de bueno también Ya tienes un boom A tu favor Pero ahora Le vamos a ver Al interior Porque es muy importante Al interior Para que vean Ustedes Súper espectacular Ahí está Flamantito Como ustedes ven Amigos Solamente Que tienes que Que comprarle Y ahí Le estás viendo Por afuera Y por adentro Ahí lo estás mirando Mis amigos Y adentro A ese lado No les voy a enfocar Porque tal niño Y al niño Se lo respeta Solo le vamos a enfocar Acá atrás No tampoco Ahí Aquí sí Adelante Como dice Alvarito Adelante Adelante Ecuador Ahí estamos Mis amigos Muy bonito Este auto Para que ustedes Puedan verlo Y se puedan llevar Este bonito carro Y además Está bien conservadito La ceñito Le tiene Flamante El carito Como ustedes ven Ahí le estamos viendo El motor Espectacular Como ustedes Lo están mirando Los que ustedes Ya saben de caro Ya saben de qué se trata Y qué carro Le estamos mirando Al frente de mi cámara Súper flamante Para Que no pongas Pretexto Mi amigo Te estoy haciendo Las mejores tomas Para que así mismo Tú solamente Le hagas negocio Y te lleves Este bonito carro Y la ceñito Como acabo de decir Ella es la propietaria Cualquier cosa La pueden estar llamando a ella Ok A los tiempos Nos encontramos Con mi amigo Dice que próximamente Ya él va a tener Acá arriba Un lugar estratégico Para mi persona Cuando venga a descansar Y eso es bueno Los amigos Así necesitamos Frente a qué carro Estamos mi querido amiguito Es un Hyundai Tuxo Año 2006 ¿Qué motor tiene? Motor 2000 ¿El kilometraje? 205 mil kilómetros ¿El precio de carita? 7900 ¿El número de teléfono por favor? 0991 33 80 30 ¿Matriculado de qué año? 2024 ¿Con qué nomás viene este carita? Viene con aire acondicionado Cuatro vidrios eléctricos Es automático La caja TicTronic Automático Amigos Amigos Aquí Si tú quieres un carro automático 20 al norte de Quito Aquí tienen carros automáticos Para las personas Que les encantan Los carros automáticos Recomendado Venir 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 acá Venir acá Amigos A llevarte Este bonitos carros Porque aquí hay carros automáticos Solamente tienes que venir A hacer negocio Y aquí hay unos carros automáticos Los más que tienen aquí Y mientras tanto Ahí les estamos haciendo un paneo Para todos ustedes Les estamos llevando ya La información De carros automáticos Ahí le vamos a ver En este momento ¿Qué les parece? Un carro sensacional Para nuestros amigos y amigas Que les gustan estos hermosos carros Aquí lo tienen Muy bonito El color también espectacular Del tapizado Ahí podemos ver Y además de lo flamante que tiene Lo flamante que es este carro Miren ahí podemos ver Divisar Y podemos darles a conocer A cada uno de ustedes Como decía Tanto de adentro También está súper espectacular El color más que nada Me gusta mucho Y se ve Totalmente suavecito Las puertas Como ustedes ven Solo al taparlo Miren ahí está Solo el sonido Lo dice todo Mis queridos amigos Ahí Claro Y como siempre Y como siempre pues también Llevándoles la parte del motor Para que vean Las bondades que tiene este motor De este bonito carro Espectacular Como decía una vez más Y ahí estamos viendo El capón también Flamante Como ustedes lo están viendo Así es que Todo lo tienen aquí En esta cajita de Pandora Les gusta este carrito Y ya lo pueden estar llamando Por teléfono Vamos con una camioneta En este momento Mis amigos Y aquí nos encontramos Con nuestro amigo Que aquí nos va a dar La versión ¿Qué marca de camionetitas? Esta es una Nissan Frontier Mexicana Modelo 2012 ¿Qué motor tiene? Esta es Dos mil Dos mil cuatrocientos ¿Kilometraje? Está con Con doscientos Veinte de kilometraje ¿Precio? El precio es Ganga Eso sí Siete mil seiscientos Para que se lleven El día de hoy ¿Número de teléfono papá? El número El teléfono Cero nueve seis Treinta y siete Cincuenta y uno Cero treinta y seis ¿Matriculado de qué año? La matrícula está al día Todos los papeles en orden Si es que alguien que sea Alguien necesita Estamos para hacer Ahí está amigos Miren ya les vamos a dar a conocer Hermosa camioneta Cabina sencilla Para personas que dicen Que no tienen trabajo Por favor Aquí está para que trabajen Vayan a hacer carreras A los mercados Y con eso hacen dinero Para llevar para la novia Para la mujer Para la mamá Para el amigo Hola amiga Bueno aquí hasta para chupar Existe la plata Lo que pasa es que Ustedes tienen que dedicarse A trabajar Ahí estamos viendo Miren Tiene enllantadito Aparte de eso También la El balde También está en buenas condiciones No pidan también Van de nuevo Porque el carro Ya tiene sus añitos Pero está conservado Lo más importante Que está conservado Ahí estamos viendo Como ustedes quieren ver Así le estamos dando a conocer Mi forma Simplemente es Darles a conocer Y llevarles la mejor Que tiene Y cada uno Pues lo tiene Lo suyo Mis amigos Todo carro Tiene algo de bueno Pues Y lo bueno Es que se la lleven Y se compren Ahí estamos viendo Una linda Nissan Como ustedes Lo están mirando En este momento Amigos y amigas Ok mi querido amigo La marca del carrito Es Un Greenwall H5 2.4 Este es 2011 ¿Qué motor tiene? Este es ¿Qué motor tiene este carro? Ah Yo no sé ¿Qué motor tiene? ¿Qué cilindraje tiene? Este carrito Es de cilindraje 2.400 ¿El kilometraje? El kilometraje Está en 220 ¿El precio del carrito? El precio del carrito 10.500 De oportunidad Así como le ven Flamantito ¿El número de contacto? El 096 3751 036 ¿Matriculado de qué año? Está con la matrícula El año 2024 Ok amigos Miren Ahora si les vamos a enfocar Lo que es este bonito carro Para todos ustedes Hermoso carro Aquí lo tienen Solamente aquí lo tienen Así caros Como ustedes lo ven Muy bien Conservado El Igual El El modelo También está muy bonito Como ustedes ven El color del carro También plateado Y ahí le estamos viendo Un carro Station Más o menos Como ustedes lo están viendo Bastante amplio Atrás Para poder llevar la carga Y con eso Ustedes se van A cualquier parte Eso tienen una ventaja De este bonito carro Y aquí le vamos a enfocar Todo lo que es aquí Al fuente En el área del fuente Para que ustedes vean Hermoso carro Como ustedes lo están mirando Y solo lo tienes aquí En la feria popular Del norte Amigos y amigas Ahí le estamos enfocando Está flamantito Por adentro Por afuera Y aparte de eso El modelo También es espectacular Y bastante amplio Esa la ventaja También Miren Ahí vemos la amplitud Que tiene ese carro Miren De lado Se ve súper Increíble Este bonito carro Ok Seguimos 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 Con una camioneta Doble cabina Pero le vamos a preguntar A mi querido amigo La marca del carito Esta es una Chevrolet V-Max Optima 2.4 De 2.400 ¿De qué añito? Añito 2011 El kilometraje Estamos con un kilometraje De 240 ¿El precio? El precio es de Asganga 11.500 Contactos por favor El 096 3751 036 ¿Matriculado de qué año? Está con la matrícula Papeles al día Muy bien ¿Esta es la 4x2 O 4x4? No 4x2 no más A gasolina A gasolina Sí Amigos Miren esta bonita camioneta La 4x2 A gasolina Color blanco Cómo no Dales a conocer A cada uno de ustedes Y aquí les vamos a A dar a conocer Al interior Como siempre Pues Luchito por el mundo Y Colabertivi Mundo Llevan los mejores carros Y además se les da A conocer Tanto por afuera Y por adentro Para que la gente A sí mismo Se lleve Se lleve Este bonito carro Vamos a ver Vamos a ver Aquí 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 Vamos a A mirar Señores Y vamos ahora También a darles A conocer Un poquito También Por acá Por acá Por acá Por acá Como ustedes ven Este es una Chevrolet Loop Doble cabina A gasolina Amigos Y ahí les vamos a Enfocar también Un poquito Acá adentro Bueno Está cerrado Pero ya le enfocamos A ese otro lado Ya no hay problemas Porque la persona Que se ha ido a almorzar No hay la llave En este momento Ahí estamos viéndole Así es que ya saben ¿Qué tal amigos? Un placer Un gusto nuevamente Estar con todos ustedes Me encuentro el día de hoy En la Feria Popular De carros del norte De Quito Una de las ferias Bastante atractivas Llamativas Y aparte de eso De bonitos carros Buenas marcas Y buenos precios También Y bueno Como ustedes saben Hay dos ferias Una del norte Y otra del sur Y hoy estoy desde aquí Desde esta parte De aquí Para llevar la mejor información Pero hay muchísimos carros Que el día de hoy Han llegado Están aquí Y bueno Voy a llevarles Una variedad de caritos Que la semana que viene Voy a tocar Vuelta a regresar De nuevo Porque hay muchísimos carros Y ahí nos estaremos Llevando más información La semana que viene Pero hoy les voy a dejar Con unos bonitos carros Viendo Dónde es la de entrada Para los carros Que vienen A la Feria Popular Del norte Esta es la autopista Que va directamente A la mitad del mundo Pero tú Ingresas Por donde viene Este carrito Y te bajas Por esa parte Vienes más acá Y te bajas Para abajo Y ahí está Miren Una feria Súper espectacular Miren